Una sola estar, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre El olor del éxito alrededor y sentirme el líder de la emoción con aquel discurso adolescente Yo tuve una banda que ahora es vuestra, canciones que te atrapan que recuerdan, que hoy me recuerdan Me cansé de oír mi nombre Me aburrí del falso amor, del vacío que dejó Me arruiné con tanta pose y solo queda la canción El dolor de tripas, la decepción, vino una tormenta que se llevó La ilusión de golpe cayó mi suerte Tanto ruido cambia la dirección Llega el ego, la envidia y nos parten dos Desde entonces sé que esto no vuelve Yo tuve una banda que ahora es vuestra, canciones que te atrapan que recuerdan, que hoy me recuerdan Me cansé de oír mi nombre Me aburrí del falso amor, del vacío que dejó Me arruiné con tanta pose y solo queda la canción No vuelve no, no vuelve no No vuelve no, no vuelve no No vuelve no ¡Suscríbete al canal!